A veces algunos obstáculos y hay que vencerlos y sobre todo cuando uno se encuentra hablando de una orquesta que toca merengue con lo moderno, cuando hay instrumentación nueva, cuando hay nuevos arreglos, nuevos acordes, también hay que ponerse de acuerdo a eso y no sin embargo desmetrando la calidad. Eso sucede con este grupo de los Pai y Masí que se presentan una vez más en la costumbre con un sonido completo y moderno. Aquí están los Pai y Masí. ¡Vamos! Va a comenzar la fiesta, vamos a vacilar, va a comenzar la fiesta, vamos a vacilar, en esta fiesta señores no me voy a acostar, en esta fiesta señores no me voy a acostar. Te invito, te invito, te invito, te invito, te invito a esta fiesta señores, en este amanecer, en este amanecer, pues yo no le tengo miedo a mi mujer, pues yo no le tengo miedo a mi mujer, yo te aviso. Te invito, te invito, te invito, te invito, te invito, ¡Uepa! Cuando llegué a mi casa, me pregunto a mi mujer, cuando llegué a mi casa, me pregunto a mi mujer, ¿Dónde se te apagó el hacho? Y le contesté, ¿Dónde se te apagó el hacho? Y le contesté, ya, ya, te invito, te invito, te invito, te invito. Óyeme cariñito, no lo vas a creer, óyeme cariñito, no lo vas a creer. Yo estaba en el velorio del tío José, yo estaba en el velorio del tío José, a cualquiera se le muere un tío, te invito, te invito, te invito. Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó, Ay, quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó. Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó, Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó. Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó, Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó. Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó, Quisiera, quisiera, quisiera decirte lo que pasó. Bien, eso suena bien. Muchas gracias. Bueno, todo bien, como siempre encantadísimo estar con todos ustedes y queremos aprovechar para enviarle un saludo cariñoso a toda la gente del Pozo de Nahua. Especialmente a Cuchi, que estuvieron con nosotros el sábado por allá. Así es que un saludo muy cariñoso para todos ellos y para todos ustedes. ¿Y qué hay de proyectos de fin de año? Bueno, la cosa parece que se pone buena. ¿Eh? Se está vendiendo ya. Ah, se está vendiendo ya. No, no, es que la calidad tiene que venderse. Eso es así. Gracias, sí. Yo quería decirle al público televidente que nosotros somos un grupo que no baila mucho, pero a lo mejor tocamos un poquito para que ustedes bailen. A ellos tampoco les gusta hablar mucho porque su función aquí en la costumbre es precisamente ofrecerles a ustedes calidad conjuntamente con alegría musical. Aquí están ellos para ellos. Los Paimas, sí. 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 Tus labios tienen la sonrisa que alegran mi vida y mi corazón Y tienen tus besos la dulce ternura, ternura que quiero con loca pasión ¡Vívelo corazón! ¿Cómo disfruto la vida? Porque yo sé que eres mía Por eso te sigo queriendo, por eso te sigo adorando Porque tus labios tienen la sonrisa que alegran mi vida y mi corazón Y tienen tus besos la dulce ternura que quiero con loca pasión ¡Viva! 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 Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta estar contigo Decirte vida, quítame el frío Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta que tú me beses Y que me digas que tú me quieres Cómo me gusta, cómo me gusta cuando caminas me vuelves loco Con ese andar tan cadencioso Cómo me gusta, cómo me gusta si estoy despierto estoy contigo Y si yo duermo sueño contigo ¡Uh! ¡Uh! Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta estar contigo Decirte vida, quítame el frío Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta que tú me beses Y que me digas que tú me quieres Cómo me gusta, cómo me gusta cuando caminas me vuelves loco Con ese andar tan cadencioso Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta Si estoy despierto estoy contigo Y si yo duermo sueño contigo Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta Es que no te das cuenta como me gustas No te das cuenta como me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta Gracias